¡Viva las maches! ¿Quieres ver un juego de magia? Sí, claro. ¿Cómo te llamas, por cierto? Espectador Anónimo. Uy, qué nombre más bonito, qué original. Como mi padre. Bueno, mira, este juego se hace con unos payasitos que hemos traído aquí de colores, ¿ves? Son los payasos del circo de Ibermates. Tenemos un montón de ellos y cada uno de ellos tiene su vestuario diferente. Bueno, por ejemplo, los zapatos son todos iguales, pero cada uno pues tiene el sombrero de un color, la nariz y el pelo de un color, y así. Te voy a pedir que pienses en uno, el que tú quieras, pero no me digas cuál, si solo piénsalo. Acuérdate del número de ese payaso y fíjate un poco en su vestuario. Acuérdate, pues yo que sé, del sombrero y la camiseta, por ejemplo, al menos de un par de cositas. ¿Sí? Perfecto. ¿Lo tienes? Va. Voy a intentar adivinarte ese payaso que tienes en la cabeza. Bueno, de hecho no lo voy a hacer yo, casi casi lo van a hacer ellos solos, porque además de payasos son un poquito magos. También son muy matemáticos, así que cuando van a desfilar siempre se ponen ordenados. Mira, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Y ahora empiezan el desfile en este circo, que es un circo, no te lo he dicho, es un circo de dos pistas. Mira. Y yo creo que tu payaso está aquí. No. ¿En serio? Sí. Bueno, espera, me dejas que lo entiendo otra vez por si yo ahora solo veo que algo ha fallado. Espera, espera. Sí. Y ahora sí creo que está aquí. No, no. ¿En serio? ¿Otra vez falló? ¿En serio? Bueno, voy a intentarlo la última vez. Y ahora sí que está aquí. Sí. De todas maneras, ya te he dicho que yo a lo mejor no me salía bien del todo porque yo no tengo muchos poderes, pero ellos tienen unos poderes asombrosos. Y de hecho, si te fijas aquí en este montón, en el montón en el que no está tu payasito, mira lo que sucede. Este primer payaso, no te lo he contado, pero todos ellos por detrás tienen el mismo payaso pero como partido en partes, ¿ves? Este tiene el sombrero azul, el pelo rojo, pues está aquí, el sombrero azul, el pelo rojo. Este primero que ha quedado aquí me va a decir de qué color es el sombrero del tuyo. Y me dice que tu payasito tiene el sombrero azul. El siguiente me va a servir para ir configurando el payasito, porque la siguiente pieza es esta, que es el pelo verde, la siguiente pieza es la camiseta roja y la última pieza son los pantalones amarillos. Esta era exactamente la pinta de tu payaso, ¿a que sí? Yo creo que sí. Porque además tu payaso era exactamente el número 2. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero cómo lo has hecho? ¡Lo han hecho ellos, la magia de las mates! Bueno, bueno, me caigo muerta. Vamos a explicar cómo funciona el juego de los payasitos matemágicos. Como siempre, para las tarjetas que vayáis a utilizar, las podéis descargar de nuestro blog, en la descripción dejamos el enlace, os podéis descargar el pdf y también en la entrada del blog tendréis información complementaria sobre el juego, sobre cómo llevarlo al aula y sobre las matemáticas en profundidad que hacen que funcione. Este juego, como muchos juegos de matemagia, combinan o vamos a explicar por una parte el cómo funciona y daremos algún detalle del por qué funciona. Dependiendo de los juegos, no siempre hay que explicar el por qué funciona a los chavales, a veces es demasiado complejo y te puedes centrar simplemente en el cómo. Por ejemplo, este juego es muy divertido para hacerlo con niños más pequeñines y concentrarse mucho en que aprendan el cómo, en que se aprendan esa secuencia de pasos que tienen que seguir con detalle, con rigor y que si lo hacen con detalle y con rigor, el juego de magia sale. Y incluso aún sabiendo cómo funciona, se lo van a poder hacer casi a ellos mismos y va a ser bastante flipante también para ellos. Para hacerlo necesitamos estas tarjetas que tienen los ocho payasitos y necesitamos pedir al espectador que piense en uno de estos personajes. Con que recuerde el número es suficiente, pero le vamos a pedir que recuerde algo de los colores de su vestuario para que cuando lleguemos al final sea un poco más sorprendente, que vea que de verdad coincide. Esto hay que pensar. Por ejemplo, imaginémonos que el espectador ha pensado en el payasito número 2 y se ha fijado en que el sombrero es azul y los pantalones son amarillos. Bien, empieza el proceso. Lo primero que tengo que hacer es poner a los payasos en orden. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Fijaos que ahora los he cogido de manera que el uno está el primero, están en orden, eso es importante. En realidad nos sirve así o nos sirve poner el dos encima del uno y encima del tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. De las dos maneras funciona el juego. Está pensado ya matemáticamente para que de ambas maneras encaje. Y ahora viene cuando los payasos empiezan a repartirse en dos pistas. Cada uno va para una pista. Y ahora necesitas enterarte de en qué montón está el payaso elegido por el espectador. Claro, le podríamos preguntar en qué montón está, pero queda mucho más divertido si lo hacéis como habéis visto en el fragmento del vídeo anterior en el que yo intento adivinar y digo, tu payaso está aquí, ¿no? Pues en este caso, como es el número dos, me diría que no. Pero no pasa nada porque digo, ay, no puede ser, me he equivocado, voy a repetirlo. Como tengo que repetirlo tres veces, porque eso es importante, lo hagamos como lo hagamos. Hay que repartir en los dos montones tres veces, pues queda más interesante si intento adivinar. ¿Que me dice que sí está? Ah, mira, que soy muy listo, lo he adivinado. ¿Que me dice que no? Ah, pues no sé, voy a repetirlo. ¿Está aquí? No. Bueno, no pasa nada. Y en cualquier caso lo que tengo que hacer antes de llegar al paso siguiente es tomar el montón en el que no está, el montón en el que no está, y ponerlo encima del montón en el que sí. Y ahora vuelvo a repartir, vuelvo a colocarlos en las dos pistas. Fijaos que está aquí el del espectador. Y ahora yo digo, pues está aquí. No, no, ah, otra vez he fallado, qué raro, no sé qué. Da igual. Lo importante es coger el montón en el que no está, que lo tendría que deducir de su respuesta, y poner el montón en el que no, encima del montón en el que sí. Y por tercera vez repartimos. Y intentamos adivinar. ¿Está aquí? Sí, claro que sí. Ah, muy bien, claro, pues soy muy inteligente. Pero mira, y esto es la parte más bonita del juego. Fíjate, en este montón es el montón en el que no estaba. Y no te he contado al principio que por detrás, y a vosotros tampoco os lo he contado, que por detrás las cartas tienen los mismos trozos del payaso, pero repartidos alrededor. De manera que ahora siempre en este montón hacemos lo mismo. El primer payaso nos va a dar el color del sombrero. Ahí está. El segundo nos va a dar la cara del payasito. El tercero nos va a dar la camiseta. Y el último nos va a dar los pantalones. Y va a quedar exactamente este payaso. Y este payaso además está siempre justamente en la segunda posición de este montón. Y ahí podremos ver que todo coincide. ¿Y por qué funciona todo esto? Bueno, no vamos a poder explicarlo en detalle porque es un poco más complejo de lo que parece y no nos va a caber bien en un vídeo de YouTube. Vamos a dejar más información en el blog, como siempre. El asunto es que al hacer este reparto en dos montones y tener los ocho payasos colocados en orden desde el principio, al hacer este reparto en dos montones tres veces vamos a poder llegar a ocho órdenes diferentes de los payasos. Y resulta que cada uno de esos órdenes tiene, vamos a decir, propiedades matemáticas porque el payaso número 3 en cada uno de esos órdenes queda en una posición diferente. Nunca, no hay dos opciones en las que el payaso número 3 quede en la posición 7. Y además, hemos dibujado desde el principio los payasos de manera que hay unas relaciones matemáticas entre ellos que van a hacer que en la posición final el payaso que comparte color con el elegido se quede en la posición concreta. Si os fijáis, por ejemplo, al tenerlos todos en la hoja inicial vais a ver, por ejemplo, que el pelo lo tienen igual de esta manera o, por ejemplo, el sombrero lo tienen cruzado de esta forma. O sea, hay una estructura matemática bastante rígida en cómo están distribuidos los colores al inicio. Esa estructura matemática la hemos construido al diseñar las tarjetas basándonos en esa matriz que ponemos con todos los ocho órdenes posibles que tienen las tarjetas. Bueno, como os digo, esto es un principio matemático muy interesante para hacer matemagia. De hecho, ya tenemos otros juegos. Os dejamos por aquí el enlace al juego de los gatitos matemágicos, que también funciona con el mismo principio, aunque en apariencia no lo parezca. Y os dejamos más información en el blog. Recordad que las tarjetas y más información lo tenéis en la descripción del vídeo, que desde ahí podéis llegar a nuestro blog y podéis descargar todo. Y, por supuesto, no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para que os avisemos de otros juegos de matemagia, otras figuras de origami y un montón de cosas matemáticas muy divertidas para hacer con vuestros alumnos o con vuestros chavales en casa. Así que, ¡hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!